Bueno, el día de hoy estaba tan bueno el clima, el día está espectacularmente bonito. Yo me voy a ir a la parte de afuera a hacer el video y lo que quiero hacer con este video es simplemente, si oye ruido es que la gente le da con hacer patio y cosas así cuando uno está trabajando y cuando uno quiere hacer estos videos, pero... El día de hoy quiero hacer una aclaración sobre un video que yo hice hace ya algún tiempo. Ya la política en Estados Unidos, ahora estamos en una pausa porque resulta que ahora tenemos que esperar los resultados de lo que pase con la votación. Se sospechaba de que algo así iba a pasar porque, pues, no quiero entrar en política porque este tema no es de política necesariamente. En la descripción del video voy a poner cuál es el video al que estoy haciendo referencia. Ahí es el video que habla de siete razones por las que una persona tiene que decidirse si es demócrata o si es cristiano. El día de hoy simplemente quiero hacer una aclaración. No voy a echar para atrás lo que dije en aquel video porque considero que es cierto. El día de hoy todavía sigue siendo verdad. Ahora sí, algo que sí quiero aclarar es que es la razón por la que yo pienso eso. Y lo voy a decir de una manera corta porque no hay que darle mucha vuelta. Cuando nosotros nos alineamos con todo lo que Dios dice que no es correcto, cuando nosotros voluntariamente decidimos unirnos a gente que desprecia a Dios, que desprecia a su palabra, que desprecia... Entonces, algo está pasando en nuestras almas, algo está pasando en nuestras vidas. La razón por la que yo soy tan agresivo, si usted lo pudiera decir de esa manera en mis comentarios, es que la Biblia dice, mis ovejas, las mías, oyen mi voz, las reconocen y me siguen. Entonces, si nosotros somos ovejas de Dios, ¿cómo entonces podremos decir que reconocemos la voz de Dios cuando hay un montón de cosas que nos están diciendo esta agenda que esta gente está promoviendo? No es correcta. Ya la votación se terminó. Ya es académico si usted votó o no votó por quien haya votado. Pero yo lo que quiero es que ahora llegue el momento del análisis. Si tú votaste por la gente que está promoviendo la agenda que Dios aborrece, yo quiero que tú hagas ese análisis. Y no estoy hablando necesariamente de pecado porque todos pecamos. Es algo aún más profundo. Porque con el pecado tenemos que lidiar todos los días. Es algo aún más profundo. Es ese alineamiento que se ha hecho con las cosas que Dios aborrece. Te has puesto a pensar, ¿por qué yo estoy promoviendo algo que Dios aborrece? Te has puesto a pensar en eso. Y en ocasiones tú tratas de hacer entender a la gente y la gente no entiende, pero es que se hace verdad lo que dice la Biblia. Que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Porque tienen que ser discernidas, tienen que ser reveladas. Y Dios nos ha dado a nosotros la palabra para que nosotros nos guiemos por ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. O sea que todos mis caminos tienen que estar dirigidos por lo que la palabra de Dios me dicta. Si yo soy dirigido por su palabra, si yo soy dirigido por su espíritu, ¿cómo es posible que el espíritu me dirija a alinearme con gente que quiere matar niños desde el vientre de la madre? De nuevo, ya la votación se terminó, ya es irrelevante si tú votaste por quien haya votado. Es el momento del análisis, es el momento de mirarte por dentro y decir, ¿por qué yo estoy alineándome con esta gente? Porque al final del día las elecciones vienen y van. En cuatro años tendremos otras elecciones. Si es que no destruyen el país antes de eso. Pero es más allá de eso. Es reconocer en nosotros mismos. Espérate, yo estoy reconociendo la voz de Dios, porque si no la estoy reconociendo, Él dejó algo que es bien distintivo de sus ovejas. Es que sus ovejas oyen su voz, la reconocen y le siguen. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que conozco a Cristo? ¿Cómo yo puedo decir que soy dirigido por su palabra, por su espíritu? Y a la vez, alinearme con una agenda que dice que un niño de 8 o 10 años puede decidir si él es niño o niña. Cuando la Biblia dice, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que puede estar pasando en el alma de una persona cuando esa persona se alinea con todo lo que Dios aborrece? Cuando esa persona se alinea con todo lo que Dios dijo que estaba mal. O sea, y eso es simplemente lo que yo quiero que tú pienses. O sea, Dios nos dio su palabra para que nos guiara. Y de nuevo, nosotros no estamos guiados todo el tiempo por la palabra. Pues claro que no, cometemos errores, cometemos pecados. Pero como te dije hace un ratito, esto es más que eso. Esto se trata de alinearte con lo que Dios aborrece. Y este es el momento para analizarte, para yo analizar mi vida. Y yo decir, ¿con qué estoy dispuesto yo alinearme con tal de que pase lo que yo quiero que pase? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer con tal que pase lo que yo quiero que pase? Muchos cristianos, muchos cristianos se alinearon con la agenda de la izquierda por rencor o por odio al presidente Trump. No entiendo por qué, pero ok, hay personas que por algún rencor, por algún odio, porque se dejaron llevar más por sus acciones que lo que se dejaron llevar, perdón, por lo que dice que por sus acciones. Las acciones del presidente nos mostraron un hombre que estaba dispuesto a respetar nuestro derecho a libre culto. A respetar la vida desde el vientre. A respetar nuestro derecho a tener alma. Por alguna razón dentro de la retórica de la prensa, un montón de cristianos o personas que alegan ser cristianas, porque yo hago una distinción grande entre un cristiano práctico y bíblico y un cristiano que dice que es cristiano porque se crió en el cristianismo. Pero si tú eres un cristiano que tú de verdad te interesa tu vida espiritual, es una buena oportunidad ahora que ya pasó todo, que ya, olvídate, ya las revoluciones bajaron. Mirando todo un panorama un poquito más amplio, ¿qué puede, qué pudo haberte hecho a ti alinearte con lo que Dios aborrece? ¿Cómo tú puedes llamarle bueno a lo que Dios dijo que es malo? Y ese es el pensamiento que yo quiero que tú te quedes, que trabajes con él en tu mente. Y es que en la vida espiritual, la vida espiritual es mucho más que unas elecciones. La vida espiritual es mucho más que algo que a mí me, que creo que me conviene. Más de mis gustos, más allá de mis prejuicios, más allá de mis, de mis opiniones. Y quizá es necesario que nosotros nos miremos por dentro. Y si el día de hoy tú te miras por dentro y tú dices, caramba, yo me dejé llevar por un, por un rencor, por un odio, por algo que no debió estar en mi corazón. Lo bueno es que hay gracia suficiente. Y podemos arrepentirnos de lo que hicimos y ya está. Porque te digo, no se trata de la votación, se trata de lo que hay detrás de la votación. ¿Por qué yo me alineé con eso? ¿Qué está pasando en mi vida que lo que la palabra dice no es más importante que todo lo demás en mi vida? Así que te dejo con ese pensamiento. Si te gusta, dale un like. Si no te gusta, déjame saber en qué estoy equivocado. Y entremos a la discusión. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo video.